Buenas tardes, señoras y señores, fuerte aplauso para ustedes. Soy Juan Manuel Vidal y a nombre de estos cinco de los jóvenes, que creen que siempre se preocupa por tener los mejores espectáculos en México, les soy la más cordial y bienvenida. Vamos a iniciar esta tarde de leyenda, de leyenda musical mexicana, de leyenda musical del rock and roll, con uno de los grupos preferidos de ustedes. El huevo inicia tocando la guitarra con el grupo El Trío Amoranza, en 1958 llegan a la Ciudad de México, Lalo y el huevo empiezan a tocar con grupos porque jugaban tenisiesto, y después Diego de Cosío conoce al huevo, y cuando César Costa se lanza como cantante, entonces Diego de Cosío le propone, junto con su hermano Juan y con el señor Ricardo Escánzica, le propone a Lalo y al huevo hacer un grupo. El 12 de octubre del año 1960 sacan su primer disco para el disco Disney, que es un disco de colección, déjenme decirles, y que una de las canciones que rellena era la de Oso Hitario, que cantó en ese tiempo uno de los poliposes. En el año 1961, en este momento, les voy a pedir un gran, gran aplauso para una gran persona que esté entre nosotros, y bien lo sabemos. Es cuando entra el queridísimo Héctor Carrión. Este año 50 de mayo de este año, Héctor Carrión trascendió para tocar en eternidad su música. En 1964 es cuando se dan a conocer mucho más fuerte con el disco Sorfión, es en 1965 cuando se estrenan como actores de cine. Daya y luego ha seguido con su gran carrera como actor, aparte de ser músico, y quiero comentarles que para mí es un placer, un privilegio presentar al grupo que tiene éxitos como Magia Blanca, como Se Fuegue, Rosas Rojas, Las Cerezas, y tantos y tantos éxitos. Me refiero al internacional grupo, Los Hermanos Carrión. Gracias. 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 Rafael. Gracias. 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 Muchas gracias. 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 Gracias.